Mami 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 Y ahora es playa, playa, piscina, piscina. Ahora recoge y camina, dice que no para, que yo estaba indisciplina. O sea, el trozo rojo no fuera fina. Pero yo la cojo, me caí y te la tarico. Que es tan dulce, ma, comete como golosina. Que ella tiene el veneno que me mueve el ojo que me descondina. Eh, mami, tú tienes la medicina. Por eso yo te quiero con tu rosa y tu semina. Que ella tiene amor que no me interesa. Que la pachinesa dura, que ella te lo pisa la cabeza. Porque la tuya dice que es uno el que se lo hizo. Que con eso no puede pagar la red. Dice, ah, que era todo mundo con la mano pa' arriba. Que era todo mundo con la mano pa' arriba. Porque el que Dios se lo dio. Vamos pa' allá. Por eso se queda mucho el chiqui. Dale, pítealo, pítealo. Oye, ángel, lo que no me interesa. Vamos pa' allá. No, 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 no. Para romperte cualquiera. Ya la acaricia, hasta la porción. Dice, dice que el amor no existe. Que se lo inventa. Que con eso no me devan a la red. Que se lo inventa. Que con eso no me devan a lared. Que en eso no me devan a la red. Que se lo inventa. Que con eso no puede pagar la red. Agradecido, agradecido El aplauso para la combinación de la dona Acámosla Agradecido hermanito, siempre agradecido Que se me importa Y que con besos no puede pagar la renta Gracias, gracias Perú